Estamos en Estamos en la fiesta, yo tengo este baile, le gustan los niños, lo bailan los padres, moviendo el culito, juntando las manos, moviendo el pechito, como un hawaiano, saltito pa'lante, levanta las manos, besito en el frente, y nos saludamos, tú tienes batuca, yo tengo mi pompón, 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 yo tengo mi pompón, pompón, pompón. Pompom, pompón, guasa, tú tienes mucha guasa, el baile tiene guasa, yo tengo, tengo mi pompón, guasa, tú tienes mucha guasa, el baile tiene guasa, yo tengo, tengo mi pompón, guasa, tú tienes mucha guasa, el baile tiene guasa, yo tengo, tengo mi pompón. Aprende este baile, se llama pompón Siguiendo los pasos, me gusta un montón Moviendo el culito, juntando las manos Moviendo el pechito, como un hawaiano Saltito para adelante, levanta las manos Besito en el frente, y nos saludamos Tú tienes batuca, yo tengo mi pompón Pompón, pompón, pompón Yo tengo mi pompón, pompón, pompón Pompón, pompón, pompón Guasa, que tiene mucha guasa El baile tiene guasa Yo tengo, tengo mi pompón Guasa, que tiene mucha guasa El baile tiene guasa Yo tengo, tengo mi pompón Arriba, arriba, arriba Abajo, abajo, abajo Estamos todos juntos Qué bien lo estoy pasando Arriba, arriba, arriba Abajo, abajo, abajo Estamos todos juntos Qué bien lo estoy pasando Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Abajo, abajo, abajo Estamos todos juntos Qué bien lo estoy pasando Guasa Tú tienes mucha guasa El baile tiene guasa Yo tengo, tengo mi pompón Guasa Tú tienes mucha guasa El baile tiene guasa Yo tengo, tengo mi pompón Guasa Tú tienes mucha guasa El baile tiene guasa Yo tengo, tengo mi pompón Abajo, abajo, abajo No puedo estar cesivamente Lo rigas Tú tienes宜 영 Unife Vamos a subir Adures cosplay Vamos Nos 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 Nos